Las violencias de género existen en todos los ámbitos. Y hemos estado a la sombra de ese género masculino. Mi poder como mujer es animar a otras mujeres a no tener miedo. Hola, soy Estefany Rendón Zapata, abogada, docente, estudiante universitaria, feminista, neurodivergente, procanábica, defensora de derechos humanos, sobreviviente de violencias de género. Padecí en mi adolescencia anorexia, por allá en el 96 cuando nadie sabía ni siquiera cuál era el nombre de esa enfermedad o eso que significaba, ni siquiera todas las adolescentes ya tienen esa información. La primera atravesada del cuerpo de esas expectativas sociales de cómo tenemos que ser las mujeres. Para mí, ser mujer no se reduce a haber nacido y que el médico haya separado mis piernas y haya dicho, tiene vulva, es mujer. Durante el colegio me empecé a dar cuenta que me gustaba el foco de la defensa de los derechos humanos y eso fue lo que me llevó a buscar el derecho como una alternativa profesional. Y me formé, soy abogada de la Universidad de Medellín. Mi familia tiene una inmobiliaria y eso fue lo que me llevó a acercarme a ese mundo del contrato de arrendamiento y a ver todas esas, a dejarme fascinar por todo ese mundo de la contratación. La pregunta que me hace la arrendataria es, ¿la propietaria arrendadora no se quiere encargar de las reparaciones? Para las mujeres es un reto cualquier ámbito, y un ámbito tan patriarcal como el derecho, es un asunto en el que uno ve esas violencias en todas partes. Es frecuente que uno encuentre audiencias o escenarios en los que las autoridades se refieren a los hombres como los doctores y a las mujeres como chica, muchacha, niña. Es normal, digamos desnormalicémonos, pero resulta normal que a la mujer se le pida el tinto, ¿cierto? Me trae el tinto, me trae un poquito de agua por favor, cuando tenemos una audiencia con hombres y mujeres probablemente todos abogados. Entonces ahí es muy evidente el patriarcado. Si hay una carrera que sea especialmente machista es esa. Es mentira que calladitas nos vemos más bonitas. Aquí está el verde, aquí está el morado, hoy me colgué para este evento, esta pañoleta verde, el verde y el morado son colores feministas. El feminismo es esa lucha colectiva que ha logrado que podamos estudiar y que podamos votar y que podamos salir del ambiente doméstico y que podamos proyectarnos a tener una vía distinta a la decisión de maternar o a la decisión de ser ama de casa. Y es una crítica a todo ese sistema como ha funcionado históricamente. Podemos ser, podemos hacer de nosotras lo que queramos ser. No tenemos por qué estar respondiendo a la expectativa social de cómo tenemos que hablar, cómo nos tenemos que sentar, cómo nos tenemos que peinar, cómo nos tenemos que maquillar. Para mí ser mujer es precisamente discutir todo eso que se supone que tengo que ser. Hay personas a las que les causo temor porque les incomodo. Y me gusta. Gracias. 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 Gracias.